La dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, la candidatura de Manuel Valls para la Alcaldía de Barcelona, la apuesta de Madrid por las renovables o la noticia acerca de la creciente brecha salarial entre España y la eurozona son algunos de los temas de actualidad que marcan la agenda política y que abordamos esta semana en El Telar.